La indiferencia mató a Marco Tulio, denunció su esposa Eréndira Maltos, quien en conversación con Telesaltillo exigió a quien corresponda esclarecer las condiciones en las que falleció el padre de su hijo menor de edad. El fallecido tenía 43 años y trabajaba en el equipo de mantenimiento de una fábrica, justamente de donde salió para tomar rumbo a su casa en Ramos Arispe, cuando un accidente lo hizo caer de la motocicleta, para después ser arrollado por otros vehículos, de los que las autoridades ya tienen conocimiento e investigan, basándose en videos grabados por cámaras de seguridad. Es lamentable, dice la viuda, que como sociedad, al ver un accidente de cualquier tipo, no se detengan a apoyar. La indiferencia da lugar a tragedias como la que hoy le sucede a nuestra familia de tres, que hoy nos deja a mi hijo y a mí sin Marco. Este martes fue el velorio y entierro del padre de familia, por quien su esposa pidió que su muerte no quede como un accidente más ni impune, sino que sirva para crear un cambio de conciencia en quienes diariamente salen a las calles tras un volante o manubrio y arriesgan su vida y la de otros en el tráfico de la ciudad. Es muy difícil lo que estamos pasando, cortaron a una familia de Tajo, cómo no tienen conciencia, mi esposo fue un padre que dio mucho amor y apoyó a su hijo en todo momento, trataré de que lo recuerde con amor y que no lo borre de su vida, dijo Eréndira. De acuerdo con fuentes cercanas al caso, en uno de los videos de seguridad que forman parte de la carpeta de investigación, se observa cuando Marco Tulio cae de su motocicleta y al menos tres vehículos pasan por encima de él, hasta que un joven abandera el área y con la linterna de su teléfono móvil desvía el tráfico. A quien corresponda, autoridades de vialidad o peritos, les pido que se genere un cambio que dé seguridad real, que hagan lo necesario para hacer justicia. A la sociedad le pido que ponga en práctica los valores de empatía y respeto, pidió la entrevistada. La familia del fallecido en esta tragedia pidió también no lucrar con su dolor, debido a que tienen conocimiento de que hay personas pidiendo dinero a su nombre para los gastos funerarios. Es totalmente falso que pidamos dinero, ni la familia de mi esposo ni yo hemos pedido apoyo económico para los gastos funerarios, dijo Eréndira, quien lo único que pide es acompañamiento de las autoridades y justicia. Con imágenes del staff de Telesaltillo, Rosalío González.